Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Si nos podemos escuchar, me confirman, por favor. Buenas noches, si la escucho, perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches a cada uno. Quiero darles la bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta su videoconferencia informativa. Esta videoconferencia es antes del inicio, ¿verdad? Que tenemos programado ya para las clases que inician en esta misma semana. Y pues el objetivo de esta videoconferencia es brindarles la información en general que nos va a servir como para seguir los lineamientos del curso. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándoles en esta reunión y vamos a estar conversando de los puntos que nos interesan a todos. Ahora, quiero comentarles que si ustedes ven aquí que cada vez se nos incorporan más participantes, quiero comentarles que esta reunión es para todos los participantes que tienen inicio este próximo viernes 3 de septiembre. De manera que aquí vamos a estar todos, bueno, los que se hayan conectado, ¿verdad? Para asistir, pero están convocados todos los participantes que tienen inicio el viernes. A partir del viernes ya ustedes van a estar en una sesión con menos compañeros en grupos pequeños, un máximo de 20 participantes que ya ustedes van a estar con su facilitador en tiempo real y van a estar también en el nivel que les corresponde porque acá estamos todos, todos los niveles, todos los cursos, ¿verdad?, que van a tener inicio el próximo viernes. Eso a manera de aclaración, ¿verdad?, para que usted no vaya a pensar pues que va a ser un grupo numeroso. Son grupos de máximo 20 participantes, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a estar. Vamos a hacer, el primer ejercicio que vamos a hacer es que voy a cerrar los micrófonos para evitar que el sonido del entorno, que a veces pues no nos percatamos de ello, interfiera con la atención del resto de participantes. Pero a medida vamos avanzando, vamos a hacer un par de pausas de manera pues que ustedes puedan pues comentar alguna inquietud que tengan y la podemos conversar con la intención de aclarar, ¿verdad?, esos puntos. Bien, vamos entonces. Estamos hablando del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo en Modalidad Online. Este es un programa rico en recursos. Es un programa muy completo. Es un programa que el INSAFORP ha diseñado y está ejecutando con la intención de apoyar a la población de personas que trabajan para que puedan adquirir una segunda o tercera lengua y puedan con ello tener más herramientas para progresar en sus mismos lugares de trabajo, ¿verdad?, y puedan ir creciendo profesionalmente. Este programa está diseñado de manera tal que ustedes puedan adquirir este idioma y pensando precisamente en que ustedes son personas que trabajan y no pueden darse el lujo de pasar cuatro años, cinco años estudiando, ¿verdad?, o todos los días para aprender el idioma, ellos lo han diseñado de manera que sea un programa intensivo, de manera que ustedes en 18 módulos han concluido el programa El Diplomado Completo. Se los planteo de esta manera porque yo sé que ustedes han tomado la decisión de inscribirse, ¿verdad?, y si están iniciando en el principiante uno, ustedes no vienen a hacer su doble esfuerzo por un módulo. Sé que ustedes vienen por el diplomado completo. Entonces, ahí es donde nos vamos a proyectar, a concentrar, ¿verdad?, de manera que podamos cubrir los 18 módulos que cumplen todo el diplomado, ¿verdad? Es una oportunidad que realmente logran pocas personas y, pues, siéntanse dichosos de tenerla en sus manos y aprovechenla al máximo. Bueno, estamos entonces que para estos 18 módulos tenemos tres niveles, el nivel principiante, el nivel intermedio, el nivel avanzado. Cada uno de estos niveles consta de seis módulos, de manera que vamos principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis, y de igual manera vamos al intermedio con los seis módulos y a continuación los seis módulos del nivel avanzado. Ahora bien, la duración de cada módulo es diferente si hablamos de los principiantes respecto a los intermedios y avanzados. En el nivel principiante, cada módulo consta de 40 horas, es decir, que si usted cubre dos horas diarias, usted hace de lunes a viernes, diez horas, termina su módulo en cuatro semanas. En el intermedio y en el avanzado son 50 horas por módulo. Se imaginan ustedes la cantidad de práctica, la cantidad de explicaciones, de ejercicios que ustedes van a recibir en todo ese tiempo, ¿verdad? De manera que ustedes ven que a pesar que es un programa intensivo, no es un programa que está limitado, sino como decíamos hace un momento, es un programa rico en recursos para que ustedes adquieran este otro idioma de una manera muy completa. Ahora bien, si en el intermedio y en el avanzado tenemos 50 horas por módulo, quiere decir que los módulos duran cinco semanas cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Ahora, la intención es cursar estos módulos a continuación uno del otro, para que ustedes no sientan de que eso se nos alargó y ya pasaron varios años y no avanzamos. Para ello necesitamos que ustedes nos apoyen en el sentido que para nosotros poder generar las inscripciones, necesitamos la documentación que su empresa nos envía módulo a módulo. Nosotros solicitamos esa documentación en la segunda semana de clases y lo hacemos bien temprano, pensando en que las empresas se toman su tiempo porque tienen sus ocupaciones, ¿verdad? Se toman su tiempo para podernos remitir la documentación, nosotros revisarla, armar todo lo que tenemos que mandar para las inscripciones y eso también toma su tiempo. Ahora bien, cuando nosotros comunicamos a recursos humanos que ya están abiertas las inscripciones para que envíen la documentación, les ponemos copia de ese correo a ustedes para que ustedes estén enterados y de esa manera ustedes nos puedan apoyar consultando a recursos humanos y diciendo, mire, ya están abiertas las inscripciones, necesito que me apoye en la inscripción del siguiente módulo y de esa manera pues estamos ustedes y nosotros solicitando la documentación a recursos humanos y con eso nos aseguramos pues que ellos nos lo envíen a la brevedad posible. Ahora bien, estos módulos no es que se aprueban automáticamente. Ustedes deben de cumplir con los vinimientos que el INSA establece y eso significa que no podemos otorgar la siguiente beca hasta que ya ustedes hayan demostrado que han aprobado el módulo. Entonces, ¿qué pasa si recursos humanos nos mandan la documentación temprano? Lo único que sucede es que nosotros le apartamos a usted el cupo porque estas becas son bastante solicitadas. Le apartamos el cupo mientras procesamos el resto de documentación y mientras usted termina su módulo y lo apruebe. Si usted aprueba el módulo, cuando usted aprueba el módulo, ya nosotros podemos enviar al INSA la documentación. Ya está lista, ya está revisada y ya la podemos enviar. Entonces, mientras usted no haya aprobado su módulo, lo único que podemos hacer nosotros es con mucho gusto reservarle su cupo para que no pierda su espacio, su participación y que logre su beca una vez haya concluido y haya aprobado satisfactoriamente el módulo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la metodología que es la que el INSAFOR establece y es la que debemos cumplir. El INSAFOR está financiando este programa. Quiere decir que este programa no tiene ningún costo ni para el participante ni para la empresa para la cual ustedes laboran. Es INSAFOR quien está invirtiendo en la preparación profesional de ustedes. Ahora, el INSAFOR espera a cambio de esa inversión una cosa, que ustedes aprovechen la beca. Eso es lo que piden, que el participante honre su beca. ¿Y cómo? Pues cumpliendo, aprendiendo, conectándose a cada clase, cumpliendo con las tareas, desarrollando las tareas y los exámenes que están en la plataforma de aprendizaje y logrando arriba del 80% de calificación final. El 80% es la calificación mínima que pide el INSAFOR para que ustedes aprueben lo que es la plataforma. Ahora bien, también el INSAFOR pone el requisito de cumplir con el 80%, por lo menos, del tiempo de conexión. Y quiero explicarles a detalle cómo es que funciona eso. El INSAFOR pide que usted no solamente asista todos los días, sino que pide que se quede conectado las dos horas de clase. Es decir, el INSAFOR no va a decir, Carmen Margarita se conectó lunes, martes, miércoles, y se conectó, porque pudo haberse conectado solo 10 minutos. El INSAFOR lo que hace es que audita cada día la cantidad de minutos que cada participante ha estado conectado. Esa cantidad de minutos de cada día se va sumando. Y al final del módulo, lo que el INSAFOR pide es que la suma de todos esos minutos dé por lo menos el 80% del tiempo esperado de conexión. De manera que es prácticamente imprescindible que ustedes se conecten y que queden en la videoconferencia el resto del tiempo. Ahora bien, más de alguno de ustedes me dirá, mire, pero a veces yo tengo que, por ejemplo, si es 30, es cierre de mes, yo trabajo en contabilidad y necesito quedarme en la empresa haciendo cierre contable. O fíjese que a veces puede surgir alguna cosa en el tráfico que se sale de mi control. ¿De acuerdo? Entonces, el INSAFOR comprende esas situaciones de emergencia y por esa razón es que el INSAFOR pide el 80%, no pide el 100% de conexión. Ahora bien, ese 20% restante es el margen que ustedes tienen para cubrir esas emergencias. Pero si, por ejemplo, el primer día de clase dice, ah, no, es que hoy es viernes, hoy tocan pupusas con la familia. Entonces, tengo ese 20%. Y usted ocupa esas dos horas en las pupusas con la familia. Se acabó el 20% y el día lunes tiene un problema. Usted está arriesgando no solamente perder la beca, sino que está arriesgando que su expediente pase a la categoría de abandono y más adelante, si usted solicita una beca, difícilmente se le va a otorgar porque, pues, el criterio va a ser, bueno, dejó abandonada una beca, mejor le otorgó esta otra beca a una persona que sí la va a apreciar, ¿verdad? Entonces, para evitar todas esas situaciones, es que nosotros, por ejemplo, hacemos esta reunión para explicarles a detalle cómo es la situación, ¿verdad? Para que no queden dudas y para que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera el INSAFOR? De manera, pues, que podamos cumplir, podamos avanzar y llegamos a la meta que habíamos hablado al inicio, que es de cumplir todo el diplomado con el objetivo de aprender el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, esos son como los requisitos que el INSAFOR pide a cambio de ellos estarles financiando estos módulos para que ustedes aprendan el idioma inglés. Ahora bien, durante las clases, el INSAFOR también pide que las cámaras estén encendidas, tal cual las tienen ustedes, la mayoría de ustedes en este momento. Y la razón es bien sencilla. Por el lado de las auditorías que ellos implementan, el punto es que ellos necesitan ver que, por ejemplo, ellos tienen inscrita a Brenda Lisset García Orellana. Entonces, ellos necesitan ver en el video que Brenda Lisset García Orellana es quien está atrás de la cámara. Ellos tienen allá el registro, su DUI, ¿verdad? Ven la foto, ven el nombre completo. Entonces, ellos hacen cruce de información porque no es permitido que, por ejemplo, yo me inscribo, pero pongo a mi hijo, ¿verdad? O a mi sobrino a recibir las clases. El INSAFOR me está apoyando a mí porque yo estoy trabajando, ¿verdad? Y yo soy parte de la población a quien ellos apoyen. Entonces, por un lado, ellos piden las cámaras encendidas con ese objetivo. Pero por el otro lado, está también la parte pedagógica, la parte de la didáctica, ¿verdad? Que es, ya de por sí está la situación de que estamos comunicándonos a través de un dispositivo electrónico. Ahora bien, para poder generar un vínculo entre compañeros, es muy agradable poder ver los rostros en tiempo real, ¿verdad? Los gestos, cómo interactuamos, porque de repente van a haber ejercicios en los cuales el facilitador nos va a enviar a trabajar a grupos pequeños. Entonces, no es lo mismo que yo pueda ver cómo es Wilmer Morales y cómo sonríe y cómo interactúa, ¿verdad? A la hora de que estamos participando, a que yo solamente pueda estar viendo una pantalla en negro y diga Huawei 025, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente. Adicionalmente a ello, el facilitador necesita ver cuando los participantes gesticulan, cuando pronuncian, para poderles dar la retroalimentación oportuna en su momento. O puede ver también si con los ojitos le están diciendo, mire, Tichar, no entendí mucho, ¿verdad? Y no pregunto porque me da pena. Entonces, ahí el facilitador puede comprender eso y puede retroalimentar, ¿verdad? Entonces, para temas de comunicación, lenguaje corporal, ¿verdad? Y para efectos de poder retroalimentar a la hora de pronunciar, pues es muy importante que las cámaras estén encendidas. Ahora bien, tenemos también lo que mencionábamos que ustedes van a estar como parte de la metodología trabajando en grupos pequeños. Y vamos a hacer un ejercicio en este momento para que ustedes sepan cómo es que va a funcionar eso. Entonces, el facilitador les va a indicar que ustedes van a dirigirse a hacer X ejercicio. Les va a dar, les va a dar, pues ya el ejercicio que ustedes van a desarrollar del libro que están desarrollando, ya lo vamos a ver. Y les va a decir, vamos a trabajar en grupos de cuatro personas, en grupos de tres personas, en grupos de dos personas o de cinco personas, de acuerdo al ejercicio. Y lo hace. Ahora, cuando el facilitador indique eso, les va a enviar una invitación. Cuando usted la reciba, usted le da clic a Join o a Aceptar. Y eso es todo lo que usted va a hacer. Le va a dar clic a Join. Le va a dar a Aceptar. La aplicación. Por favor, los micrófonos. Gracias. A ver, gracias. La aplicación. La aplicación lo va a trasladar automáticamente. Usted ya no toca nada. Lo va a trasladar a los grupos pequeños. Y ya en los grupos pequeños, ustedes van a estar practicando el ejercicio que el facilitador les ha asignado. El facilitador lo va a andar visitando de aula en aula, monitoreando cómo va el desarrollo del ejercicio. Usted puede hacer preguntas ahí. Mire, teacher, no entendimos bien. O mire, teacher, es total cosa. Y usted hace la pregunta correspondiente. Luego, cuando el facilitador decida que ya terminaron, es el mismo facilitador quien los va a traer de regreso a la sala principal. Usted ya no hace nada. ¿Verdad? Ya cuando se incorporan nuevamente, inician de nuevo como clase. Vamos a hacerlo en este momento. Le voy a enviar la invitación. Cuando usted la reciba, por favor, le da clic a Aceptar o a Join. Y ya no hace nada. Espera a que traslade. Cuando se ha trasladado a su grupo pequeño, usted empieza a presentarse con sus compañeros. ¿Verdad? De esa manera vamos a empezar a establecer ya los vínculos entre compañeros. Muy bien. Ya se las envié. Please click on Join. Muy bien. Vamos con grupos de cuatro o de cinco participantes. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Click on Join, please. Muy bien. Liliana Barrera, Wendy. Por favor, dele click a Join. O dele a Aceptar. Ah, muy bien. Ya están moviéndose. Muy bien. Ya vamos para los grupos. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Le envío la invitación. Ahí estamos. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos. Dele click a Aceptar. Dele click a Join. Muy bien. Vamos a ver. Ángel, Wendy. Ángel y Wendy. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Se la envío nuevamente. Por favor, dele click a Aceptar. Vamos. Vamos, Ángel. Ahí está. Por favor, dele click a Aceptar. Para la invitación que le llega, para que pueda unirse a los grupos pequeños. Muy bien. Ahora Ángel. Ok. Ok. Hola. Ya estamos platicando, ¿sí? Hola. Hola. Veo todos los micrófonos apagados. ¿Qué pasó? Pero ya nos estamos conociendo, ¿sí? Todavía no. No. ¿Qué pasó? Vamos, Wilmer, Félix. Mire cuántos compañeros tenemos acá. A ver. Hello. Muy bien. En español, preséntense, conózcanse muy bien. Y después empiecen. Gracias. Mucho. Good. Y Cristian. ¿Qué tal, Cristian? No sé. Ya nos estamos conociendo. Ya nos presentamos. Cuatro. Pero sigan platicando. Veo los micrófonos apagados. Gracias, Cristian, que encendió la cámara. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Verdad que fue fácil venirse a los breakout rooms? Sí, 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 bastante. Bueno, vamos a la vez. Me lo llevo ahora de nuevo al aula. Oye, no toca. Gracias. Me lo llevo. Muchas gracias. A ustedes. Vamos. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Mire, los felicito. Todos pudieron unirse a las salas pequeñas para practicar. Y aquí está su like. Muy bien. Los felicito a todos. Y como ustedes ven, estar en los grupos pequeños, ya eso hace como que uno tenga menos pena y poder empezar a producir, ¿verdad? En el caso, serán los ejercicios en idioma inglés. Al inicio, obviamente, estamos conociéndonos el uso del español, pero ya poco a poco ustedes van a ir avanzando. Entonces, a medida que vayan avanzando y vayan conectándose con sus otros compañeros, no siempre va a ser el mismo grupo. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de conocer más compañeros, de practicar no solamente con los mismos compañeros, sino que con otros. Y no pude visitarlos a todos por cuestión de tiempo, pero sí visité un par de grupos. Y ustedes ven que el facilitador ingresa. Y ahí es como más cercana a la comunicación, ¿verdad? Entonces, es como una actividad muy buena. Y es lo que les decía. Este programa es rico en recursos, ¿verdad? Entonces, es de que lo aprovechemos verdaderamente. Bueno. Seguimos entonces. Ya veíamos la importancia de la cámara encendida. Y al inicio. Perdón. Sí, dígame. Disculpe su nombre. Elena Méndez. Disculpe, Elena. Que no sabía el nombre porque me dio problemita para entrar. Pero solo tenía duda en los tiempos que explicaba. Que cada módulo, cada módulo, cada, digamos, cada módulo consta de 40 horas. El módulo básico. Y son seis módulos de 40 horas. Es correcto. Y en el caso del intermedio son 50 horas. Y son seis módulos de 50 horas. Es correcto. Y sucesivamente con el avanzado. Es correcto. Ok. Ok. Solo tenía esa duda. Con mucho gusto. Gracias. Con el horario nuestro, a la orden. Con el horario nuestro, cada módulo principiante lo cubre en cuatro semanas. Cada módulo del intermedio en cinco semanas. Y cada módulo del avanzado en cinco semanas. Ahí cubre la cantidad de horas. Y hay días que obviamente no van a haber clases, ¿verdad? Los días de vacaciones. Los feriados nacionales. Entonces, INSAFOR establece que no se pueden ejecutar cursos, clases. Por ejemplo, ahorita ustedes inician este viernes. El miércoles 15 de septiembre. Ese día no hay clases. Por indicación del INSAFOR, ¿verdad? Pero igual se corre la fecha de manera que ustedes reciben sus 20 días de clase. ¿Verdad? Eso es así. Ah, ok. Una preguntita. Díganlo, Guadalupe. Este, lo que estaba viendo ahí, que como que estamos todos revueltos. El primer módulo, lo con los segundos. Y así como yo que soy el primero, voy a estar con ellos siempre. No, no, no. Es lo que decíamos al inicio. Ahorita estamos todos. Lo que pasa es que. Ah, lo que pasa es que. Todo el problema al inicio. Ok. Pero con gusto, con gusto le explico. Ahorita estamos todos. Bueno, están convocados todos los participantes que inician el próximo viernes. Pero ya el viernes, cada uno de ustedes va a estar en grupos pequeños con un facilitador diferente. Los grupos son máximo 20 personas. Y cada grupo va a estar con los participantes de su nivel. ¿Verdad? Ah, bueno, bueno, bueno. Esa era mi duda. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, seguimos entonces. Estamos hablando del horario de inicio. Tenemos acá que todos ustedes tienen inicio como primer día de clase el viernes de esta semana, viernes 3 de septiembre. ¿Verdad? En dos días están iniciando. La gran mayoría de ustedes están en horario de 8 a 10 de la noche. Solamente hay un grupo que tiene el horario, un horario muy bonito que es de 6 a 8 de la mañana. ¿Verdad? Entonces son participantes de la misma empresa que han podido coordinarse a esa hora. Y por esa razón tienen ese horario, pues, ¿verdad? A partir siempre del día viernes. Ahora bien. Viernes 3, ¿verdad? Sí. Es el inicio. Desde ese día aquí lo esperamos y ya sin falta. Una consultita adicional también. Casualmente, pues, yo inicié mis vacaciones anuales este día. Pero regularmente a mí me toca supervisar a mis vendedores y me toca salir a ruta. Muchas veces fuera de San Salvador y regreso muchas veces a las 8, 8 y media de la noche. No es de todos los días, pero hay ocasiones en que sí me toca venir un poco tarde. Este, miraba lo que se explicaba sobre el 80% de la participación, ¿verdad? Pero igual eso esperaría que también no vaya a, pues, a hacer que alguno de los que esté en mi grupo, pues, lo vaya a perjudicar por muchas veces a lo mejor conectarme después de las 8. Sí, aunque yo le voy a dar una sugerencia. Cuando usted viene manejando, usted puede conectar la clase desde su celular, ¿verdad? Y usted no pierde esos minutos de conexión y no pierde la clase también. Cuando llega a su casa, usted se cambia de dispositivo a la computadora y, pues, logra no haber perdido la clase, ¿verdad? Tal vez no va a practicar activamente en esos minutitos, ¿verdad? Tanto como lo haría desde la computadora, pero sí ya está en el ambiente de su videoconferencia. Y aún en marcha hay que contarse con la imagen. Ahí usted puede enviarle en el chat al facilitador y esa es una razón que podría ser como justificable, ¿verdad? Mire, yo he visto participantes que sí, manejando en marcha, llevan abierta la cámara. Lo he visto, pero si usted no se siente del todo cómodo en esa situación, tratándose de un par de minutos, pues, creería yo que no tendríamos por qué tener algún inconveniente, ¿verdad? Ok, muchas gracias. A la orden. Una pregunta, señora. Lo importante es que se conecte cabal a las 8, aunque solo vaya escuchando la clase. Sí, de hecho, los facilitadores se conectan siempre unos minutos antes de las 8, ya para estar listos para recibir. Sí, ¿verdad? Y si usted se conecta a esa hora, pues, usted no se pierde tal vez las invitaciones del inicio o ya cuando usted se incorpora en la computadora desde su casa, ya sabe cómo ha venido, pues, el lineamiento de la clase, ¿verdad? Y no se siente así como que, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Eso sería como una de las razones por las cuales les hago esta sugerencia y que además, como decía el compañero, el señor Alballero, pues, no es de todos los días, ¿verdad? Entendemos eso. Una consulta. Este, buenas noches. Fíjense que en mi caso, yo no tengo ningún inconveniente hacia el traslado, ¿verdad? Sino que, fíjense que mi computadora no posee ahorita cámara porque se ha dañado. Pero en el teléfono yo me podría conectar solo para que me vean y luego me traslado a la computadora, no habría ningún problema. No hay ningún problema. Claro que sí, usted puede hacerlo de esta manera. Ah, ok. Sí, puede hacerlo de esta manera. Lo importante, y eso es importante mencionarlo para todos. A veces nosotros tenemos dos, tres, cuatro, cinco correos electrónicos que se utilizan para, pues, con fines diferentes, ¿verdad? Uno puede ser para el trabajo, otro puede ser de uso personal, otro puede ser para algún otro estudio que estamos llevando. Tenemos diferentes correos electrónicos. Es importante que usted se conecte siempre con el correo electrónico que proporcionó para inscribirse, porque ese va a tener registrado el INSAFORM. Y a él, el INSAFORM va a sumar sus minutos, ¿verdad? Ahora, también es importante que, así como ustedes ya tienen sus nombres, ¿verdad? En la pantalla, que los coloquen completos, de acuerdo al DUI. Sí, porque razón, cuando usted se registra, cuando usted para ingresar a esta, tuvo que registrarse, tuvo que enviar sus datos. Entonces, si usted solamente, imagínese usted que en mi grupo, yo soy facilitadora y en mi grupo, yo tengo a Juan Miguel Guardado y tengo a Juan José Guardado. Y ambos solamente digitan Juan Guardado, de quién son los minutos, ¿verdad? Entonces, usted cuide sus minutos, coloque su nombre completo, coloque el correo con el cual se inscribió, de manera que no haya duda de quién son esos minutos, ¿verdad? Entonces, estos son detalles que es importante que los conozcamos, porque a veces, pues no podemos imaginarnos que suceden, pero sí suceden. Entonces, es importante que conozcamos estos detalles. Bueno, vamos entonces, vamos a ir, hemos estado hablando de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a ir a ver de qué se trata. Esto es así. Usted, adicionalmente a las videoconferencias, va a tener, va a tener habilitada una plataforma de aprendizaje como esta. Y aquí es bien sencillo. Mire, usted tiene cuatro secciones. ¿Me confirman si sí la podemos ver? ¿Sí podemos ver la plataforma? Sí. Gracias. Sí, gracias. Ok. Lo primero que hace usted al ingresar a la plataforma es verificar que este sea su módulo. Yo estoy poniendo aquí el principiante 1 como un ejemplo, pero aquí tenemos participantes de módulos diferentes. Entonces, usted verifica que este es su módulo y luego usted tiene cuatro secciones. Son cuatro semanas de clase. Quiere decir que usted va a cubrir una sección en cada semana, ¿verdad? Entonces, usted le da clic acá y aquí va a encontrar el contenido de toda la semana. Bueno, usted le da clic y aquí usted va a ver cómo viene la secuencia. Mire, usted tiene, vamos a ver acá, usted tiene videoconferencia 1. Aquí le va a aparecer la videoconferencia en la que usted participó con su facilitador al día siguiente de la videoconferencia. Hoy es lunes, hoy tiene la videoconferencia 1. Hagamos el ejemplo real. El viernes 3, usted tiene la videoconferencia 1. El sábado, usted ya va a tener acá la videoconferencia que sucedió la noche anterior. De manera que usted puede verla en el momento que usted desee, si así lo desea. Luego, esa noche, su facilitador le va a asignar la tarea 1. Pero mire, la tarea 1 no le va a tomar ni cinco minutos hacerla. Yo se la voy a mostrar rapidito. Estamos acá, mire, esta es la tarea 1. Usted selecciona, selecciona, le da a enviar y eso es todo. No hay más tareas, ¿verdad? Entonces, no le va a tomar mucho tiempo. Luego, videoconferencia 2, que es el día siguiente. Para el caso de usted, sería el próximo lunes. Usted el martes ya va a encontrar esta videoconferencia acá. Y luego, tarea 2, el día martes. Acá está. Mire, eso es todo. Le da a enviar. Eso es todo. Y así sucesivamente. Videoconferencia 3, aquí le dice el tema. Tarea 3. Videoconferencia 4, tarea 4. Y llegamos así. Cada cinco días, usted cambia de sección. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted termina la sección 2? La sección 2, el final de la sección 2 marca el final de la mitad del curso, de la primera mitad del curso. Entonces, usted tiene, en la sección 2, tiene la misma secuencia. Videoconferencia 6, video 6, tarea 6. Video 7, tarea 7, hasta llegar al 10. Y tiene el examen de medio curso. Acá está. Eso lo hace en el día 10, que es la mitad del curso. Ese día, su facilitador le va a dejar. Ok, ahora usted tiene que hacer la tarea 10 y tiene que hacer el examen de medio curso. Ese día, usted va a tener dos tareas. Y el examen sí es un poquitito más largo que lo que han estado viendo de las tareas, porque tiene varias secciones. Vamos a ver así rapidito. Tiene varias secciones. Mire, la parte 1, tiene la parte 2, la parte 3, y así sucesivamente. Mire, entonces vamos evaluando acá diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes contenidos. Y pues de esta manera es que usted termina su examen de medio curso al final de la semana 2, digamos. Ahora, sección 3, semana 3, es lo mismo. Como videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea, y así sucesivamente. Y en la sección 4, que es la última sección, usted encuentra la misma secuencia y encuentra el examen final. Acá está. Ahora bien, quiero comentarles algo. Primero les presento la plataforma. Eso está usted acá en la pestaña curso. Ahora bien, si usted se viene a la pestaña progreso, porque la plataforma califica las respuestas que usted envía en el tiempo real, en el mismo momento. Usted se viene a la pestaña progreso, usted va a encontrar este gráfico que se va a ir alimentando con las respuestas que usted va dando. De manera que la sección 1 va a aparecer aquí, las calificaciones de la sección 2 acá, las calificaciones de la sección 3, las calificaciones de la sección 4, el promedio de las cuatro secciones, la nota del examen de medio curso, la nota del examen final, y aquí al final le va a aparecer el promedio de todos los tres grupos de actividades, que son secciones y los dos exámenes. Aquí le va a aparecer el promedio. Si usted quiere verlo en detalle, baja y aquí usted encuentra el detalle. Mire, en la sección 1 usted va a encontrar cuántos puntos se ha ganado de los 100 posibles y el porcentaje. Y aquí va ejercicio por ejercicio, de manera que usted pueda identificar, ah, en este salí mal, voy a regresar y lo voy a repetir. Acá, lo voy a mejorar. En la sección 2 usted encuentra las notas en detalle y encuentra el detalle de las cuatro partes del examen de medio curso. Sección 3, de igual manera, y lo mismo sucede en la sección 4. Cada ejercicio, cada tarea, y luego las cuatro partes del examen. Ahora bien, eso es en tiempo real. A continuación, en la siguiente pestaña, usted encuentra el manual, que es el que va a desarrollar junto con su grupo de compañeros y su facilitador, y este es el manual que el INSAFORP provee para cada uno de los módulos. Este es el principiante 1. Estamos en la plataforma del 1. Y así sucesivamente usted lo va a ir encontrando. Entonces usted tiene aquí tres opciones para utilizar el manual. Usted puede, mire, aquí está la opción, descargarlo. Lo descarga, lo guarda en su computadora, y lo utiliza sin necesidad de tener conexión a internet activa. Lo puede utilizar. O si usted prefiere, tiene aquí la opción de imprimirlo. No se le obliga, pero tiene usted la opción, si en algún momento usted desea tenerlo en físico y desarrollarlo a mano, perfecto, no hay ningún problema. O tiene la opción de abrirlo así, de utilizarlo desde acá. Entonces tiene tres opciones para el manual. Ahora bien, tenemos el punto que es importante que ustedes sepan. Acá está la videoconferencia y acá en la pestaña videoconferencia ustedes van a encontrar los enlaces que lo van a direccionar a las videoconferencias a partir del viernes. Quiero mencionarles que el enlace que ustedes recibieron para esta videoconferencia ya perdió su tiempo de vida útil, porque solamente funcionaba para este día, esta reunión. Ahora, estos enlaces que son los que ustedes van a recibir a través de correo electrónico y a través de WhatsApp. Hoy en la noche empezamos a enviar los correos y mañana terminan de llegar y mañana reciben ustedes los WhatsApp. Son los enlaces que van a utilizar para las 20 videoconferencias. Ahí no van a estar cambiando día a día, son estos mismos. Entonces se los hemos puesto acá en la plataforma para que usted también los tenga a la mano. Si no encuentra el correo rápido o si no encuentra el WhatsApp, no lo tiene a la mano, aquí los encuentra dentro de la plataforma y usted puede incorporarse a su clase desde acá, no hay ningún problema. Ahora bien, es importante que mencionemos el hecho de que si usted hace un ejercicio y tiene errores, usted puede repetir el ejercicio las veces que sea necesario hasta que logre identificar cuál es la respuesta correcta. Y la razón es muy sencilla. Aquí la intención no es de castigarlo cada vez que se equivoca. Con eso no avanzamos. Aquí la intención es de que usted, mientras más practique, mejor aprende. Entonces usted puede repetir el mismo ejercicio tres, cuatro, cinco veces y nosotros, y la plataforma no le va a rezar puntaje por eso. Usted está así, prueba error, prueba error hasta que llega y usted comprende, ah, así es y es por esto. Y usted lo comprende y así es como usted lo va incorporando y va adquiriendo pues las competencias para poder utilizar el idioma. Eso sucede lo mismo con los exámenes. Usted puede desarrollarlos y puede repetir algún ejercicio o varios ejercicios en los que usted ha tenido dificultad las veces que sean necesarias y pues no se le va a rezar puntaje. De igual manera, si usted, a pesar de ello. Permiso, una pregunta. Diga. Si sale mal en el examen y lo puede volver a hacer de nuevo hasta lograrlo. Sí, puede. Que salga bien. Sí, así es así. Y si a pesar de ello todavía tiene alguna duda, dice sí, ya tengo la respuesta correcta, pero no termino de entender. Usted anota el número de ejercicio y le dice a su facilitador, ¿verdad? De manera que el facilitador pueda ampliar la explicación y prepararle ejercicios adicionales para que usted termine de practicar y termine de comprender el contenido. Eso es también parte de la ventaja que ustedes tienen, ¿verdad? En ese sentido y es parte de la ventaja, pues, de tener grupos que no tengan tantos participantes para que, pues, se sienta que es más cercano a las clases personalizadas. ¿Verdad? Otra consulta. Sí, siga. Una consulta. Estaba viendo que la mayoría de las tareas que ha presentado en las cuatro secciones son escritas. No hay ningún tipo de tareas o alguna actividad, este, verbal. Fíjese que. Todo es solamente por escritura. No. Aquí hay también, aquí hay una variedad. Lo que sucede es que todo esto va como gradual. Acuérdese que estamos en la, en la. En la. En la plataforma del principiante uno. Ahora, en este principiante uno hay, tenemos un ejercicio que es una aplicación que está aquí en la, en la plataforma. En la que se llama Bucarú. En esa, en ese ejercicio usted graba su pronunciación y luego usted se escucha. ¿Verdad? Y luego lo vuelve a grabar y se vuelve a escuchar hasta que usted logra, ¿Verdad? La pronunciación como tiene que ser, ¿Verdad? Entonces, es una combinación de ejercicios. También puede mostrar ejercicios que son de comprensión auditiva. ¿Verdad? Aquí van a, va a encontrar sonidos. Aquí en este mismo principiante uno, usted va a encontrar diálogos, sonidos. Usted tiene que identificar de acuerdo a lo que usted escuchó, ¿Verdad? Entonces, es una combinación de manera que todas las áreas que tienen que desarrollarse, pues se vayan desarrollando, ¿Verdad? De manera gradual, pero de una manera bastante balanceada. Ok, muchas gracias. Gracias. En orden, con mucho gusto. Una consulta. Díganos. Buenas noches. Buenas noches. Vi que nos, me cayó un correo el día de ayer. Sí. De inglés, de inglés corporativo, pidiéndome que activara la cuenta del, del, de la plataforma que usted nos indicaba. Al momento de activarla, ya me parecía que se había hecho la activación correcta, pero no, no cuento con usuario y contraseña. Supongo que usted nos va a ampliar un poco más del tema y es el correo que vamos a estar recibiendo. Sí, exactamente. Y justamente ese era el punto que, ese es el punto siguiente. Mire, ahora, quiero explicarles a todos. Vamos a ver. Si usted ya ha recibido cursos con nosotros, usted ya tiene su cuenta activa. Usted ya no va a tener que activarla nuevamente. Eso se hace una única vez. Ahora, si es primera vez que usted está inscrito con nosotros, sí vamos a tener que activar su cuenta, ¿verdad? Y el, pero el proceso es bien sencillo. En la notificación, me confirman si pueden ver el, la imagen del video. Por favor. Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver. Sí, se ve. En la notificación, gracias. En la notificación que ustedes van a recibir, van a recibir también el enlace de este video. Que es un video explicativo de cómo activar su usuario. Les voy a pedir su atención. El video dura un minuto con veinti algo segundos. Veamos, para que veamos los pasos a seguir. Luego lo vamos a explicar y lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Para que veamos que no hay aquí inconveniente. Y luego el tema que el compañero consulta respecto a llegar ya al curso. Vamos a verlo entonces. Les pido por favor su atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a hacerlo juntos. Miren, vamos a primer lugar. Aquí tengo la plataforma. La voy a cerrar para que abramos otra y lo hacemos juntos. Aquí estamos. Sí podemos ver el buscador, ¿verdad? Sí. Sí, ok, de acuerdo. Vamos entonces y vamos a digitar online.inglescorporativo.net. Eso es lo que vamos a digitar. Le damos enter y esto nos va a direccionar a la página principal. Ay, permítame que no se nos cerró. Vamos a ver, vamos a cerrar. Esta es la página principal. Puede digitar online.inglescorporativo.net. Acá está, miren. Esta es la página principal. Una vez usted está acá, usted le da ingresar. Acá le van a aparecer dos campos, ¿verdad? Aquí yo ya lo tengo grabado, pero le van a aparecer dos campos, así en blanco, para que usted digite el correo con el cual usted se inscribió. Ese es el que va a digitar, con el cual usted se inscribió. Acá está. Y aquí la contraseña, que es la contraseña genérica para todos, y le recomiendo que no la personalice, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, en números. Vale. Hasta aquí todo está bien. Cuando usted le dé iniciar sesión, si usted ya tiene activado su usuario, ya va a entrar a todas las opciones de plataforma. Pero si es primera vez que usted lo está haciendo, cuando usted le dé aquí iniciar sesión, aquí le va a aparecer un fondo rosadito y le va a decir que todavía no puede usted ingresar y le va a pedir que vaya a su correo. Entonces, lo que usted hace es abrir otra pestaña, entra a su correo con la contraseña que solo usted conoce. Adentro de su correo, usted va a encontrar que ha recibido un correo que dice acción requerida. Lo abre, lo abre, baja, está el botoncito azul que dice activar cuenta, que es como cuando usted se suscribe, ¿verdad? Entonces, usted le da activar. Una vez usted le dé activar, usted puede regresar acá y vuelve a hacer el proceso, ¿verdad? Inicia de nuevo, pone acá y ya le da iniciar sesión. Una vez le dé iniciar sesión, ya su cuenta está activada. Hasta aquí van a poder hacer por el momento todos. Ahora, cuando usted ingrese, si usted ya ha recibido cursos con nosotros, usted va a encontrar aquí el acceso a las plataformas de los cursos anteriores. Si es primera vez que está con nosotros, aquí no va a encontrar nada. Va a encontrar probablemente un mensaje que diga, usted no aparece inscrito en ningún curso. Y la razón es porque en este momento se están habilitando los accesos a las plataformas. Entonces, usted va a lograr el acceso probablemente ya el día de mañana, al mediodía, ya va a estar así su plataforma, ¿verdad? Cuando usted termine este módulo, este va a pasar abajo y acá se le va a habilitar la siguiente plataforma. Ahora bien, una vez usted tenga aquí su plataforma, usted ingresa y va a llegar ya a lo que es su libro virtual, ¿verdad? Su libro de ejercicio virtual, su aula virtual. Aquí es donde ya va a estar y donde usted va a poder... No me esté manchando la plataforma, mire, vamos a ver. ¿Usted ya va a estar en la plataforma donde usted va a trabajar? Yo ya logré, ya entré a esa plataforma. Ah, muy bien, la felicito. Ya entré el día de ayer que estaba probando la computadora, logré entrar, mandé, me sucedió todo lo que usted dijo, que me aparecieron las letras rojas, que de ahí me mandó al correo, después del correo me mandó la aceptación y ya pude entrar. Ya tengo abierto esa parte. La felicito y me alegra muchísimo. Quiero decir que ya su plataforma ya había sido activada y ahora ya para los demás ya falta entonces poquito para que puedan encontrarla también. También el mío ya está activo. El suyo ya está. Que me alegra. Yo tengo una pregunta. Díganlo. Bueno, a mí sí, yo ya la activé, pero al momento de poner la contraseña me daba error igual, pero no hice ese proceso, sino que le di a olvidar contraseña y me direccionó a un link donde la pude cambiar. Ajá, pero la personalizó, ¿verdad? Sí. La tuvo que cambiar. Vale, eso se puede hacer. Yo le voy a explicar por qué la recomendación de dejar 12345. La plataforma tiene un sistema de seguridad. Si usted, por ejemplo, digita por error, ¿verdad? Porque por error de dedo digita mal su correo, le pone un doble espacio, le pone un punto donde no es, o digita mal la contraseña y lo hace tres veces seguidas con error, la plataforma se bloquea. En ese caso, cuando se bloquea, usted tiene que esperar 24 horas para que se le habilite nuevamente. Eso es por razones de seguridad. Ahora bien, si no es bloqueo, no que de repente tuvo usted algún problema en la plataforma y no haya cómo hacer. Nosotros tenemos aquí el departamento de soporte técnico que está atento de apoyarles en todo momento. Usted nos escribe y el técnico va a querer ingresar a su cuenta, pero de repente a usted le ha puesto contraseña X y se le olvidó y no se acuerda dónde la anotó. No hay forma que el técnico pueda entrar a su cuenta y ayudarle. Entonces, por eso les pedimos que dejemos 1, 2, 3, 4, 5, porque de esa manera es el técnico quien va a poder entrar y poderles ayudar. Solamente los técnicos podrían, si ustedes lo solicitan, el tener la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5, no es que mi compañero va a poder entrar porque mi compañero no conoce mi correo, ¿verdad? Con el cual estoy inscrito. Entonces, no es que va a entrar y me va a ayudar a hacer el examen, ¿verdad? Es como, no puede, solamente son ustedes quienes pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual. Y en ese caso. Tendría que volver. En ese caso, porque si en verdad no sabía. No, no, está bien. De hecho, para esto es la reunión, para que lo conversemos con mucho gusto. Tendría que hacer el proceso de nuevo para poderle revertir la contraseña. Y ahora se coloca 1, 2, 3, 4, 5 y ya, sin problema. Aunque ya esté activa, se puede hacer nuevamente. Claro que sí, claro que sí puede. Vuelvo a dar al botón en activar cuenta y lo vuelvo a hacer otra vez. Sí, por favor. ¿Verdad? Si acaso tiene algún inconveniente y no lo logra hacer, mañana usted nos puede escribir y con mucho gusto le apoyamos hoy. Con mucho gusto. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, quiero darles la última información. Y es que parte de este programa es, el INSACOR piensa también en el aspecto de tener refuerzos personalizados. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es que se programan sesiones uno a uno, sesiones personalizadas, en los cuales cada participante tiene 10 minutos con su facilitador, así en privado. Porque de repente yo digo, mire, fíjese que en el tema tal yo no entendí esto. O fíjese que yo prefiero estos 10 minutos para que hablemos y quiero practicar speaking. O de repente, mire, fíjese que necesito que me ayude con la pronunciación porque siento que ese es mi reto personal. Entonces, hagamos ejercicios. El facilitador se queda cada noche, a partir de las 10 de la noche que termina la videoconferencia, hasta las 10 y 10. Estado sugerido que distribuyen a los 20 participantes del grupo, uno cada día, ¿verdad? De manera que se quedan 10 minutos con el facilitador. Esos 10 minutos no son obligatorios. Lo que es obligatorio es la asistencia a las dos horas, ¿verdad? Pero en ese sentido, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sabrina García está programada para el viernes 3, pero ese día ella no puede o no desea quedarse. Entonces, en la conferencia ella dice, mire, teacher, dice que yo no puedo quedarme ahora. Pero entonces, Juan José Portillo dice, no, yo sí me quiero quedar, yo sí puedo. Entonces, intercambian fechas, no hay ningún problema. O si de repente Sabrina dice, no, pero es que yo no voy a ocupar mi cupo. Es un ejemplo, Sabrina, oye, es solo un ejemplo. Yo no voy a ocupar mi cupo. Entonces, Alma Lisette dice, no, yo quiero otro cupo. Entonces, Alma Lisette tiene dos cupos, dos días diferentes, y aprovecha esos 10 minutos, dos días diferentes. Eso se puede hacer siempre y cuando usted se coordine con su facilitador. Lo que no se puede hacer es que esté Sabrina, Alexander y Juan José el mismo día, en esos 10 minutos, porque es el mismo tema. Eso sí no se puede porque el INSAFOR quiere que sea una sesión personalizada, verdad, para que sea una práctica, pues, de una manera diferente de cómo se tiene durante la videoconferencia. De manera que su facilitador le va a dar el listado, como están sugeridas en la distribución, y ustedes con toda libertad le dicen al facilitador, mire, tal fecha, tal cosa, o mire, sí, yo me voy a quedar, verdad. Entonces, ese es otro de los recursos que se tiene. Ahora bien, en el grupo, en el mensaje que van a recibir en el correo y en el WhatsApp que van a recibir, va también el enlace de invitación a que se unan a su grupo de WhatsApp. Siempre hay un grupo de WhatsApp para cada grupo de 20 participantes. Este grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. Número uno, que el facilitador les provea de apoyo académico, apoyo adicional, extra, tal vez que surgió durante la videoconferencia, y él con mucho gusto se los comparte, verdad. Y también para que nosotros como administrativos les podamos proveer a ustedes con la información que se requiere. Por ejemplo, miren, el Insaford dice que el 15 de septiembre no hay clases, de manera que este día no se conecte. Ese tipo de mensajes. O mire, ya las fechas de inscripción están abiertas, ayúdennos con tramitar los documentos en su empresa. Ese tipo de información. Este grupo de WhatsApp les pedimos, por favor, que no sean ni para compartir memes, ni cadenas, ni chistes, ni nada de eso. ¿Por qué razón? Ustedes son personas que trabajan, y en sus lugares de trabajo no es agradable para ustedes que el teléfono esté pin, pin, pin. Ustedes les va a dar la preocupación de que a saber qué están diciendo de las clases, y de repente son imágenes que no tienen mayor, tal vez, importancia, y les va a saturar el teléfono. Cuando ustedes quieran encontrar alguna información previa, les va a costar encontrarla porque está lleno de otro tipo de cosas que, pues, corresponden a otro grupo, ¿verdad? Pero no a este. Entonces, usted solamente le da clic al enlace de invitación, y automáticamente usted va a formar parte del grupo, ¿verdad? Le invitamos a que se incorpore. No los incorporamos nosotros porque no es obligación que participen. No los podemos forzar a que participen. Sin embargo, les motivamos a que sí lo hagan porque a través de ahí es donde ustedes, pues, van a estar recibiendo también información relacionada al desarrollo de sus cursos, ¿verdad? Entonces, es otro de las piezas de información que necesitaba mencionar. Y el último punto es respecto a los diplomas. Los diplomas en este programa es un diploma por módulo aprobado, pero el diploma lo emite directamente el INSAFORM. Entonces, nosotros no los emitimos, nosotros trasladamos las calificaciones al INSAFORM, trasladamos los resultados y son ellos los que verifican los resultados que enviamos, ¿verdad? Contra las auditorías que ellos hacen, y, pues, ellos emiten los diplomas a las personas que han aprobado y los envían directamente a recursos humanos. No nos los envían a nosotros. Es a recursos humanos y le ponen copia al participante. Y lo envían a recursos humanos porque, pues, es la empresa que está apoyando, ¿verdad? Su participación acá. Entonces, eso se tarda un poco, sí les quiero decir, que no es que terminando el módulo ustedes van a recibir el diploma. Y la razón es que, así como nosotros, hay otros centros de formación y todos estamos enviando una serie de participantes aprobados, ¿verdad? Entonces, el INSAFORM tiene así como bastantes listados ahí pendientes de revisión. Y por eso toma un par de semanas que ustedes van a recibir su diploma, ¿verdad? Pero era necesario que ustedes lo tuvieran claro, cómo es el proceso respecto a los diplomas, ¿verdad? Gabriel Martínez, nos dice brevemente la consulta que tiene. Sí, con respecto al nombre, porque yo creo que a mí, yo cuando inicié sección, solo le puse un nombre y un apellido. Bueno, a la hora de cambiarlo, ¿tengo que hacerlo antes que entre a la reunión o lo puedo hacer justamente ahorita? Me habla del nombre que está en la pantalla. Sí, ajá. El que está en su camarita, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Usted mueva cualquiera, todos ustedes muevan su cursor sobre su imagen. Una vez lo muevan, le aparece ahí tres puntitos en la esquina superior derecha. Usted le da clic a esos tres puntitos y ahí le va a aparecer la opción en español Renombrar o Rename en inglés. Usted le da clic a esa opción y ahí le va a aparecer el espacio para que usted digite el nombre completo y luego le da Aceptar. Y ya, tiene su nombre completo en la pantalla. ¿Sí lo encontró? Sí, sí, entonces eso sirve para nuestro, para nuestro control. Eso sirve, eso sirve para que el Instaport compruebe en auditoría que es usted quien está conectado. Para sus minutos es a la hora de registrarse antes de ingresar a la videoconferencia, donde usted coloca su nombre completo, el correo electrónico, ¿verdad? Y ahí ya luego usted ingresa. Eso va a ser antes de entrar el día viernes a la videoconferencia. Y eso lo hace cada videoconferencia. Entonces, perdone, quedó claro. O sea, no es necesario que en pantalla aparezca el nombre completo. O sea, lo importante es que se registre el nombre completo, según usted lo explica. Pero son las dos cosas. En pantalla lo pide el Instaport para ellos corroborar, contradudir, ¿verdad? Y ahí, para registrarse es por los minutos, por el contexto. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces. Quiero darles las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa. Quiero darles la más cordial bienvenida nuevamente a Inglés Corporativo y a sus cursos de inglés. Quiero motivarlos a que, pues, cumplan su sueño, cumplan la meta por la cual ustedes tomaron la decisión de inscribirse, ¿verdad? Y reiterarles que estamos aquí a la orden para poderles apoyar, ¿verdad? En lo que ustedes requieran. Nos pueden escribir, nos pueden llamar y estamos aquí atentos de poderles apoyar. Les esperamos el día viernes sin falta, ya en sus clases. Y, por favor, cuando reciban el correo y el WhatsApp, confirmenos. Pónganos confirmo, recibido, enterado, ¿verdad? Para que nosotros ya sepamos que usted tiene todo lo que necesita para iniciar sus cursos el día viernes. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Quién dice que tiene una pregunta? Tengo una pregunta, estaba levantando la mano, pero... Diga, diga. Este, respecto al correo que se registró, a mí me cayó la, para activar mi cuenta en el correo de la empresa, el que ocupo yo en la empresa. Entonces, pero al momento de ingresar, ingresé el correo personal, el que yo ocupo para estas situaciones. Entonces, sería en el correo que me registré, en ese me van a caer las notificaciones. En el correo que se registró, ahí le va a aparecer la plataforma activada. En el otro no podría aparecerle porque nosotros no conocemos el otro correo, sino que se ha vinculado al correo que se envió a la hora de inscribirse. Perfecto, está bien. Gracias. Vamos a verificar mañana temprano y le vamos a contactar para verificar que todo esté, que todo esté bien con el correo correcto y con mucho gusto. Sí, porque tenía esa duda, porque de la empresa, o sea, no tengo acceso desde el celular ni nada, solo desde la máquina que se ocupe. Con mucho gusto, vamos a verificar a primera hora el día de mañana. Oye, Eri. Perfecto, gracias. Bueno, bueno, pasen buenas noches todos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, muy amable. Gracias.